Pobre Devil Malcraft, ya van 4 encuestas y sigue perdiendo, pero sé que algún día ganará, xd, en fin, Shoumetsu Toshi, ganó esta vez, sorprendentemente, y debido a eso te diré el porqué tienes que verlo, y el porqué te lo recomiendo, Advertencia, esto puede contener spoilers. Shoumetsu Toshi, o After Loss en inglés, es una adaptación del videojuego japonés para celulares al anime dirigida por Madhouse, los encargados de hacer Sakura Cardcaptor, Play Play, Death Note, Devil May Cry, y un montón de etc. Siendo honestos, cuando lo vi, creí que sería como Toshi no Miko, o parecido, pero la realidad es que es muy distinta, y aún así, hay varias razones por las cuales deberías de verlo. Primero, la historia. Al principio no es una gran cosa, pero a medida que avanzas, te das cuenta de que, nada es lo que parece. Que hay aún más de lo que te quieres llegar a decir, o sea, empieza como un encargo, y luego ya deja de ser precisamente un encargo, sino una tarea por un bien mayor. Segundo, la trama. Puede que en el primer capítulo no te atrape mucho, pero después del segundo en adelante, no puedes dejar de preguntarte, ¿cómo se solucionará en todo esto?, ¿qué es Lost?, y un montón de etc. Tercero, los momentos. En serio, tienen momentos que cuando menos lo esperes, aparecen y ¡pam!, te atrapan de inmediato, al igual que la trama, sobre todo las historias del pasado, y por último, los personales. Yuki. Una adolescente que es vital para la historia, ya que todo el mundo la busca por algo en especial, pero con el tiempo, ella incluso es capaz de ayudar a los demás a enfrentarse a quienes la quieren capturar y eliminar. Daguya. Este personaje es su crack, y no solo por su Seishu, Tomoko Kazuga, Suhita, quien le da voz a Gintoki de Kitama, el joven Joseph Joystar de Jojos, etc., sino que por sus decisiones y acciones. Él sabe que se metió en un gran lío, y ¿qué hace ante esa situación? La enfrenta en el momento que la tiene que enfrentar. Akiha. Era el guardaespaldas de Yuki, y su hermano menor, Souma, por órdenes de Daichi, el padre de Yuki. Aunque no se muestre mucho este personaje, se convierte en un Shokai, o espíritu guardián, para no confundir, para proteger a Yuki ante cualquier amenaza que se le presente, solo si Yuki lo invoca. Akiha. Geek. Este personaje lo vas a amar un montón, pese a que es un Taku. Demuestra que es un genio a la hora de fichear, arreglar, grabar, ayudar, etc. Eichi y Kikyo. Son dos científicos que de alguna forma lograron salvar a Yuki, y le piden a Taguya que se la lleve a un lugar en específico. Ellos los ayudan en el momento indicado. Yumiko y Kouta. Antiguos compañeros de la agencia a la que trabajaba Taguya, ellos deciden ayudarlos a que es buscado por una compañía que quiere a Yuki por alguna razón, y no dudan en hacerlo. Aún hay más personajes de los cuales hablar, incluyendo el padre de Yuki, pero solo hay una forma de saber por qué. En conclusión, no es necesario que juegues el juego para ver el anime. Puedes verlo primero y jugarlo después, o como quieras. Este anime es completamente recomendadísimo, y nos da una moraleja muy importante en el transcurso de la misma. Los errores son siempre perdonables, si uno tiene el coraje de admitirlos. Sabias palabras de uno de los más grandes maestros de las artes marciales, el actor Bruce Lee. Que en paz descanse. Y hasta acá llegó el video. Muchísimas gracias por ver este video. Seguiré subiendo más videos de recomendaciones, y lo que sea. Así que, bueno, esto ha sido todo. Me despido aquí atentamente. Esconfío en 998, full. ¡Suscríbete al canal!